Y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo ¿Cuándo pueden gritar la alegría? Sonríe al que está a tu lado Se fue de mi boca el canto triste Brota de mi corazón un canto alegre Mi alegría eterna te volviste Volvió a ser el niño que se divierte fuerte Y que no puede esconder la emoción Cambiaste Y te robaste toda mi atención Un gozo pegajoso ya se me pegó Es un hueso contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo y es que me muero ¿De qué? ¡De mi ser! 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 No soy pegajoso, ya se me pegó Si un gozo contagioso que nunca se acaba Se me va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pegó y no puedo contenerlo Y es que me muero de qué? De felicidad Amo esta vida, amo vivir Amo esta vida, amo vivir Amo esta vida y mi vida es Jesús Un gozo pegajoso, ya se me pegó Si un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pegó y no puedo contenerlo Y es que me muero de felicidad Un gozo pegajoso, ya se me pegó Si un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pegó y no puedo contenerlo Y es que me muero Y esto dice así Gozo de papá Que por nada se va 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 Y no puedo contenerlo y es que me muero ¿De qué? De felicidad Barraquilla Familia Dios los bendiga Recuerden Cielo y tierra pasarán Mas su palabra no pasará Hasta una próxima